Sam 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 Pedro Sam. PedroSan Laminote 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 Que esta noche voy a hacer el sofoque Que voy pa'l bajo mundo hay un nuevo bote Un chuky te vamos a mandar en todos los bloque Vamos a amanecer hasta que se acabe el toque Lo que te queda peor en el bloque, 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 bloque Lo que te queda peor en el bloque Que voy pa' un desestay el que me tiene a pechar Cuando baila TTE, guay, es que me gusta más Una copia enamorada y un guaguaguay Como Toquichite, no me voy a acotar Si no lo encuentro en todos los bloques, le voy a frenar Si no lo encuentro en todos los bloques, le voy a frenar San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro Pedro San 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 Pedro Deme la luz, que es lo que Parillo México, Salmito y Santa Fe Deme la luz, que es lo que Si no lo encuentro en todos los bloques, le voy a frenar Si no lo encuentro en todos los bloques, le voy a frenar San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro Salud Lively Lion Queen Leo R.D. produciendo Dime Locano Lips de Marte Pelimundial Blasma Marco Lauren Dura Y fue Leo que dijo El J. Martínez Mira más leña en la casa